¿Qué tal estáis? Os voy a presentar a la estrella del verano, la Riaca Radler, con un toque de limón fresca para estos días de calor, viene al pelo. Y para acompañarla vamos a preparar unos langostinos en michelada, con un guacamole y presentados dentro de una hoja de lechuga. La michelada es un cóctel, yo creo que es el más famoso que se hace con cerveza, sabéis que es mexicano y le vamos a dar nuestro toque con la Radler de la Riaca. Ya sabéis que normalmente va en crudo, es una especie de marinada, es una marinada, pero a mí me gusta darle un toque en la plancha. Con una gota de aceite ya veis, una pizca, lo sazonamos, la plancha muy caliente, muy fuerte y vuelto. Cuando estén un pelín dorados, fuera. Y ahora vamos a hacer la michelada, que ya digo, es el cóctel más famoso que se hace con cerveza, un pelín de ralladura, tampoco mucha. Y el zumo de media lima. Es importante exprimirla con la mano, para que no amargue, esto los peruanos lo saben bien. La ralladura, solo una pizca. Y el zumo, de medio limón, con la mano. A mí me gusta que tenga alegría, así que por eso tengo aquí pasta de eje amarillo, que ya digo, que si no encontráis le podéis echar chile, le podéis echar pimienta, una pizca, porque esto es potente. Y algo que le va muy bien también es el jengibre. El jengibre sabéis que tiene un aroma cítrico, picante y realza muchísimo más los sabores. Lo voy a rallar y se añodo a nuestra michelada esta especial. Esto es salsa perre, unas 10-15 gotas. Un toque de sal y, por supuesto, nuestro toque arreaca con la ralladura de limón. Vamos a echar media lata, no os preocupéis, que a la otra media no se va a desperdiciar. Los langostinos. Ahora que naden, que naden un poco y que cojan el sabor. Un toque de cebollino. Tengo un guacamole, que de hecho a mí me gusta dejarlo, ya veis, con trozos que se vean, o sea, no dejarlo muy fino. Hecho con un poquito de tomate, un toque de zumo y un pelín de ralladura de lima. Un poquito de aceite de oliva virgen extra. Cebolla morada, que ya ha picado. A mí me gusta mucho ponerle hierbabuena o menta. Y también tengo cilantro, por supuesto, que no puede faltar. Cebollino y orégano. Y albahaca. Ponerle las hierbas que queráis, las que tengáis. En este mortero maravilloso, donde también he hecho guacamole, unos kikos, ¿vale? Unos kikos que he machacado. Veis que no están muy finos, porque me gusta que luego se note el crash. Y esto que es shichimi togarashi. Esto que veis que es muy raro, es un chile oriental, que tiene un toque de mandarina. Y por eso me gusta mucho para esta receta. Porque le da el toque ese de cítrico también, que combina perfectamente con la raya. Cuando montamos un plato dentro de una hoja de lechuga, por ejemplo, de un cogollo, se llama sam, que es una receta oriental coreana. Entonces, hoy tenemos México, tenemos Corea aquí, tenemos Perú. O sea, hemos hecho un tres en uno. Y esto es ideal para cogerlo con la mano, claro. En lo suyo, la cerveza en una mano y esto en otra. Ponemos la lechuga. Aquí el guacamole, que yo creo que a todo el mundo le gusta el guacamole. Vale, abundante. Encima, mirad, qué tinta tiene. Ya se han marinado. Han cogido el sabor de la michelada, con todo el cítrico, el picante. Te las voy a poner aquí. Si os gustan más hechos, por supuesto, los paséis un poco más en la plancha y ya está. Y si os gustan crudos, directamente la michelada, que es como normalmente se toman, ya digo, los ceviches. Un toque crujiente de cebolla, de cebolla morada. Le podéis poner cebolleta, por ejemplo, ahora que estamos en plena temporada. Tengo aquí, ya digo, hierbabuena, esto es menta, que es muy parecida, pero sabéis que no es lo mismo, orégano y cilantro. Vale, esto lo tengo aquí picado. Y esto lo bueno es que cada vez que comamos vamos notando una hierba diferente. Y por último, el toque de los kikos picantes. Está bueno. Está muy bueno. Y esto también. Y esto también. Y esto también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!